Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Ingrid Venecia Sánchez Rosas. Soy R3 de Medicina Familiar, de la unidad de Medicina Familiar número 32. El día de hoy vamos a hablar sobre la discapacidad en el adulto mayor. Vamos a empezar a mencionar los objetivos de la clase, que van a ser definir qué es la discapacidad. Vamos a conocer el panorama actual de la discapacidad en los adultos mayores. Vamos a identificar cuáles son las discapacidades más frecuentes en los adultos mayores y las causas más frecuentes también de discapacidad en los adultos mayores. Bueno, actualmente hay más de 10 millones de adultos mayores de 60 años o más en nuestro país. Como ya lo sabemos, actualmente tenemos más adultos mayores que niños menores de 4 años. Y bueno, las proyecciones a futuro pues indican que el fenómeno del envejecimiento pues va a ser irreversible, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado en otras clases. El envejecimiento de la población es una de las causas de la discapacidad en el mundo, ya que pues el deterioro físico por el paso del tiempo, aunado a que pues la mayoría de nuestra población tiene malos hábitos alimenticios, enfermedades crónicas, etcétera, pues todo esto va a generar dificultad para el desempeño de sus actividades de la vida diaria. Y esto pues como consecuencia va a tener que los adultos mayores van a tener pérdida de su independencia, pérdida de su autonomía y pues pueden llegar a presentar abandono a familia. Es este pues muy importante prevenirla realizando pues una evaluación de forma funcional, ¿verdad? A los adultos mayores, considerando pues la valoración física, mental, social, familiar, económica y pues algunas situaciones, ¿verdad? Que nosotros podemos prevenir para evitar que nuestros adultos mayores lleguen a una discapacidad. Pues principalmente son las caídas, ¿verdad? Que pues estas pues nos van a llevar a que el paciente pueda tener alguna fractura, ¿verdad? Y pues generalmente nos van a provocar incapacidad para caminar. También este tenemos el riesgo de deterioro cognitivo, ¿verdad? Que esto puede derivar en algún maltrato o en el abandono del paciente. Y pues la pérdida de la autonomía económica, que también pues por lo mismo de que los adultos mayores ya no van a poder trabajar, ¿verdad? Van a depender económicamente de, sea de sus familiares, de sus hijos. Bueno, esto pues va a generar frecuentemente abandono. Tenemos que las principales discapacidades que se identifican en los adultos mayores son la visual, ¿verdad? Este, y solamente un 40% de estos pues emplea algún auxiliar visual, ¿verdad? Como anteojos. Tenemos también la discapacidad auditiva, ¿verdad? Y solo un 2.9% pues puede emplear un auxiliar auditivo. Esto porque pues la mayoría de estos aparatos pues son demasiado caros, ¿verdad? También tenemos las afecciones de los miembros, ¿verdad? Que nos va a llevar para, a una incapacidad funcional parcial o una incapacidad funcional total, ¿verdad? Y solo un 16% de estos pacientes pues tienen la oportunidad de utilizar alguna prótesis. Bueno, la discapacidad en los adultos mayores tiene como consecuencia una mayor acumulación de riesgos a la salud a lo largo de la vida, ya sea en términos de enfermedades, lesiones o padecimientos crónicos. También se pueden haber afectados económicamente, ya que una persona con discapacidad pues al tener limitaciones, ¿verdad? Va a tener más dificultad para acceder a los servicios educativos o en este caso pues para trabajar, ¿verdad? También si ellos tienen algún cuadro de discapacidad pues va a ser más difícil que ellos puedan llegar a obtener algún empleo, ¿verdad? Por lo que pues estos pacientes tienen una mayor probabilidad de empobrecimiento, ¿verdad? Que las personas que no tienen una discapacidad, dependiendo de la severidad de la discapacidad se puede requerir también la presencia de un cuidador, ¿verdad? Y esto pues nos va a llevar a la alteración de este, tanto de las actividades que realizaba el paciente, ¿verdad? Como pues nos va a llevar también a una alteración del núcleo familiar, ¿verdad? Ya que este, pues más que nada casi siempre el principal cuidador pues va a ser ya sea una hija, ¿verdad? Bueno, este, aquí puse la definición de discapacidad, ¿verdad? La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de las actividades, hay restricciones de la participación, Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación se refiere a problemas para participar en situaciones vitales. Bueno, vamos a mencionar un poquito de características sociodemográficas del adulto mayor con discapacidad. Tenemos que uno de cada cuatro hogares latinoamericanos pues cuenta con la presencia de al menos un adulto mayor entre su familia, ¿verdad? Entre su núcleo familiar y el jefe de la familia es un adulto mayor entre un 16.1 y un 33.6 de los hogares en Latinoamérica. Y entre ellos la mayoría son mujeres debido a este, pues a la mortalidad diferencial por sexo. Las mujeres tienen mayor sobrevida que los hombres, por lo que, pues a mayor edad, pues hay mayores mujeres, ¿verdad? Y por lo que también la viudez es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Los adultos mayores que viven con sus hijos, que viven con hijos adultos, tienen mayor probabilidad de recibir ayuda en sus actividades comparado pues con los que viven solos o que están abandonados. De los adultos mayores con discapacidad en México, solo un 17.7% se encuentran económicamente activos. Del grupo no involucrado en actividad económica, un 37.4% se dedican a quehaceres del hogar y un 27% no tienen ningún tipo de ocupación, por lo que estamos viendo que sí son porcentajes importantes. En México se encontró que los principales factores relacionados a una mayor prevalencia y severidad de la discapacidad fueron una edad mayor, ¿verdad? El sexo femenino, pacientes con un nivel, pues considerable de pobreza y aquellos que pues tienen un nivel bajo de escolaridad. Bueno, ahí tenemos las causas de discapacidad en el adulto mayor. Aquí encontré que el informe mundial sobre la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud nos informa que sobre las enfermedades crónicas, se estima que la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos mentales, el cáncer y algunas enfermedades respiratorias representan un 66.5% del total de años vividos con discapacidad en países de ingresos medios y bajos. A mayor edad aumenta la prevalencia de esas enfermedades y por lo consiguiente, pues debe presentar alguna discapacidad. La discapacidad aumenta el riesgo de morir independientemente la edad, el sexo y si presenta alguna comorbilidad. Generalmente, pues las secuelas de estas enfermedades suelen, pues costar más, ¿verdad?, que la misma enfermedad en su etapa aguda. Bueno, dentro también de las causas tenemos las caídas. Estas, pues, van a representar uno de los principales motivos de limitación de la actividad y restricción de la participación de esos pacientes. Además de que, pues, van a conllevar a fracturas y lesiones que, pues, van a conducir a una pérdida importante del funcionamiento físico, de la independencia y, este, asimismo también de la edad y comorbilidades. El riesgo de sufrir caídas, pues va a aumentar con la edad, ¿verdad?, las caídas, pues, en estos pacientes se deben a cambios del equilibrio corporal, la pérdida de la fuerza muscular y disminución de los reflejos. Bueno, tenemos también la discapacidad visual. A nivel mundial, pues, existen aproximadamente 314 millones de personas con discapacidad visual. La mayoría, pues, son de edad avanzada y, este, pues, 45 millones de ellas, pues, van a ser ciegos. Con el envejecimiento, pues, van a aumentar los cambios fisiológicos y el deterioro visual. Según algunos estudios de Estados Unidos, los pacientes de mayores de 60 años tienen 8 veces más probabilidades de tener un daño visual que los jóvenes. Y, pues, es difícil distinguir estas alteraciones patológicas originadas por las enfermedades que afectan la visión en el adulto mayor. De ahí, pues, la importancia, ¿verdad?, de diagnosticarlas y tratarlas oportunamente para evitar su progresión y, pues, que lleguen a un mayor grado de discapacidad visual. Con el aumento de la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, las degenerativas, las enfermedades sistémicas relacionadas con la edad, como la hipertensión arterial o la diabetes, estas, pues, se van a asociar con frecuencia a trastornos oculares. Se originan cambios también en las enfermedades oculares asociadas, lo que, pues, va a explicar la variación de las prioritarias causantes de problemas visuales años atrás y las actuales. La mayoría de ellas, pues, pues, necesitan tratamientos de por vida, con dificultad en su cumplimiento y gran costo económico, por lo que, pues, el incremento de la población con edad avanzada, pues, va a llevar a que, pues, aumente el número de personas con algún grado de discapacidad visual. Tenemos también la discapacidad auditiva, por lo que sabemos, la previacusia es la causa más frecuente de déficit auditivo en los adultos mayores. Su prevalencia aumenta con la edad y, pues, es una condición irreversible, aunque, pues, existen amplias opciones de rehabilitación, entre las que tenemos la terapia de entrenamiento y el uso de audífonos, amplificadores o implantes cocleares. Estos, pues, tienen una eficacia muy satisfactoria, pero, pues, la mayoría de esas opciones, pues, como ya lo había mencionado, son muy costosas y, pues, la mayoría de los pacientes no tiene un fácil acceso a ellos, ¿verdad? En muchos estudios se ha descrito la pérdida auditiva como el déficit sensorial más frecuente en los adultos mayores. En Estados Unidos se calcula que aproximadamente hay una prevalencia de un 40% en la población de más de 50 años y hasta un 80% en pacientes mayores de 80 años. También tenemos que en los estudios sobre salud, bienestar y envejecimiento que se realizaron en Latinoamérica y en el Caribe, se demostró que la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad auditiva se ve comprometida, dado que, pues, esta se relaciona más frecuentemente con el aislamiento, la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo. Además, quienes, pues, sufren alguna pérdida de la audición, ya sea moderada o grave, pues, son más propensos que los pacientes sanos al deterioro en la ejecución de las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. Y, bueno, pues, es todo lo que traigo. Es un poquito, pues, del tema, ¿verdad? Principalmente, pues, nos ayuda mucho a concientizar, ¿verdad? Tenemos en la clínica, pues, un número muy alto de pacientes adultos mayores. Entonces, es un tema muy, muy interesante y que, pues, nos va a ayudar mucho a, pues, a nuestra consulta con estos pacientes, ¿verdad? Sería todo por mi parte y, pues, les agradezco mucho a todos su atención. Gracias. Gracias. Gracias.